Siempre que se sacan los tres puntos es importante y bueno, ya el equipo va tomando el ritmo y cada vez se va a ir viendo mejor, que es lo que queremos. Muchísimas gracias. Arón, determinante una atapada que tuviste, ¿verdad? El día de hoy. Bueno, contento, siempre el puesto de portero, siempre hay que estar ahí cuando se le exige, hay que responder y bueno, gracias a Dios, hoy pudimos mantener el marco de cero y sacar los tres puntos. ¿Cómo se ha sentido en Zapriza, Arón? Es un cambio radical de la UCR de Zapriza, me imagino. Bueno, sí, es bastante el cambio, sé la responsabilidad que es defender al marco de morado y bueno, cada día me mentalizo y trabajo al máximo para poder estar preparado, para cuando se me presente la oportunidad poder hacerlo de la mejor manera. Si don Carlos sigue rotando, le tocaría el miércoles en la cueva, ¿cómo se siente de debutar ya con la gente ahí en ese estadio tan querido por todos los morados? Bueno, y ojalá, ojalá, sería un placer poder ya debutar en el Ricardo Zapriza y bueno, como le dije anterior, a mí lo que me queda es entrenar día a día, para que así el que le toque lo haga de la mejor manera y el beneficiado sea el deportivo Zapriza.